La noche habíamos venido de visitar las calles de Sagüira por la noche y ya nos íbamos a acostar, serían pasadas las 11 y cuando estábamos recién acostados notamos un movimiento terrible del riad, que es el alojamiento típico que hay aquí en Marruecos. Estábamos en un cuarto piso y la verdad es que aquello se movió de una manera increíble y el primer instinto que nos salió fue abandonar la habitación y empezara a bajar escaleras mientras se movía bastante todas las paredes, notábamos con bastante intensidad el terremoto y nos quedamos en la calle y vimos que desde todas las viviendas ocurría más o menos lo mismo. Todas las familias se refugiaban al aire libre dentro de lo que es posible porque las calles son muy estrechas, los pasillos son estrechos, no hay zonas en la parte antigua de la ciudad de Sagüira, que es donde estamos, no hay grandes espacios, salvo alguno, pero en la zona donde estábamos no, y eso también generaba bastante intensidad, vimos alguna escena de nerviosismo y de tensión y sobre todo las horas posteriores fueron quizá las más duras, pues a la espera un poco de las posibles réplicas. Es cierto que en unos segundos te das cuenta que todo te puede cambiar y no sabes muy bien cómo reaccionar, qué hacer, necesitas la documentación, necesitas las tarjetas, la documentación, bueno, todo ese material lo has dejado en la huida precipitada y esa sensación la verdad es que es un poco angustiosa. Hoy volveremos a Marraqués para mañana ya partir hacia España, pero bueno, estamos algo nerviosos para saber qué nos vamos a encontrar, pero bueno, lo más preocupante que sin duda son los cientos de muertos que ha habido y que es un gran drama para este fantástico país que es Marruecos.